Romero, me encanta, me fascina el romero. Es una de las plantas que tengo en mi casa y que siempre le saco beneficios. Ustedes sabían que el romero es una de las plantas que ayuda a la caída del cabello, a detener la caída del cabello, que aparte de que es buenísimo en la cocina, es medicinal increíblemente. Bien, pues muchos de ustedes y muchas de ustedes me han pedido que les prepare un tónico especial porque están sufriendo de caída del cabello o de cabello delgadito y yo aproveché y prendí mi cámara para enseñarles el día de hoy cómo van a ser paso a paso, en live estamos, el paso a paso de cómo hacer un tónico para detener la caída del cabello. Y lo que vamos a hacer aquí es que miren, yo voy a cortar aquí en mi mata de romero, voy a cortar, ya le pedí permiso a mi matica, le dije que por favor me ayude para lo que vamos a hacer y voy a cortar unos tres gajitos, más o menos de este tamaño, yo creo que este está bien, para un litro de agua que vamos a hacer. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el tónico que les va a ayudar a detener la caída del cabello. Estas personas que tanto sufren por, no sé, alguna deficiencia, cuando estamos estresados, cuando tienen algún problema ustedes y empieza uno a perder el cabello inexplicablemente, este es uno de los mejores, mejores remedios y secretos que tiene la naturaleza para nosotros. Vengan por acá, vengan por acá, y por acá voy a dejar mis tres maticas de romero, vamos a decirle al camarógrafo que nos ayude a soltar un poquitico el micrófono, porque es que tenemos problemas con los micrófonos, la gente está escuchando bien, perfecto, ok. Y miren lo que les voy a contar por acá. El romero es buenísimo porque nos fortalece el folículo piloso, aparte de todo el romero tiene unas propiedades astringentes y cuando hacemos agua de romero, una de las mejores cosas es que cuando llega a nuestra cabeza, lo que hace es que nos ayuda a que la hebra del cabello empiece a crecer más gruesa y se detenga la caída del cabello, porque nos ayuda a dilatar los poros en la cabeza. Vengan por acá, yo les muestro otra cosa. Por acá yo ya tengo un litro de agua hirviendo. ¿Qué es lo que usted va a hacer con el litro de agua hirviendo? Por acá tengo canelita, una astilla de canela, y yo le voy a poner a ese litro una astilla de canela. Y la canela es buenísima porque tiene efectos astringentes, aparte de todo la canela tiene vitaminas, minerales que fomentan y dan fuerza y estimulan el cabello para el crecimiento. Esa canela la voy a dejar hirviendo aproximadamente por unos tres minutos y mientras que hierve, vengan por acá y les voy a mostrar cuál va a ser el siguiente paso. Nuestro siguiente paso va a ser que por acá tenemos jengibre, la raíz del jengibre, y yo previamente ya lo, como se dice, lo rayé, pero más o menos yo tomé esta porción. Voy a rayar este otro pedazo aquí en cámara para que ustedes vean y les voy a contar cuáles son los beneficios del jengibre. Resulta que entre las tantas cosas buenísimas que trae el jengibre, muéstrale por aquí a la gente, José, por favor, cómo es que nos está quedando el jengibre rayado, nos ayuda, bueno, el jengibre nos da un brillo en el cabello, nos ayuda a eliminar la caspa, igual acelera el crecimiento del cabello, y lo mejor de todo, ustedes sabían que el jengibre nos ayuda a cerrar las puntas cuando usted tiene el cabello, ¿cómo le llaman en sus países? Yo le llamo, en Colombia le decimos cuando uno tiene horquilla en el cabello, él ayuda poco a poco a regenerar las puntas y a que se vaya mejorando la horquilla del cabello, entonces, aparte de que es astringente y me ayuda para ya lo que les dije, entonces, igualmente, el jengibre nos va a potencializar esta receta. Cuéntame, José, ¿qué está diciendo la gente? Marina Roballo pregunta que si debe ser solo rayado o se puede también picado. Gracias, Marina. Mi corazón, pues pueden hacerlo picado, pero yo les voy a dar mi experiencia y les voy a decir desde mi punto de vista por qué a mí me gusta rayarlo. Resulta que rayando, ¿hay algún problema con el sonido? Resulta que rayando el jengibre lo que hace es que para mí, a mi parecer, pues suelta mejor todos sus juguitos y a mí me parece que actúa mejor cuando, pues, uno trata de hacer recetas. Mira, José, por acá, venga, le vamos a mostrar a la gente. Por acá, porque es que, miren, esto cuando está aquí se ve mucho mejor y actúa mucho mejor. A mí me gusta más rayadito. Si ustedes lo quieren hacer cortadito, está bien, pero yo les sugiero que lo hagan rayado. Ustedes saben que hace eso, uno tiene como, ¿cómo se dice eso? Eso, como unos gustos o unas manías o unas mañas y yo siento realmente que es mejor hacer esto así. Entonces, venga por acá, por favor, lleno de acá y aquí le vamos a poner el jengibre. Cuéntame, José, ¿qué está diciendo la gente? Gloria Luna desde México dice que acaba de compartir tu video y te quiere regalar estrellas. ¿Cómo hace? Ay, Gloria, gracias por compartir mi video, mi corazón. Y para las personas que me preguntan por las estrellitas, abajo hay una casillita donde ustedes les da la opción de comprar estrellitas. Pero, mis amores, ¿quieren que les diga la verdad? El mejor regalo que ustedes me pueden dar, más que enviarme estrellitas, porque en este momento la situación no está como para eso, es compartir mi video. Así que si usted me quiere ayudar, comparta mi video. Si tiene grupos, compártalo en sus grupos, que eso me va a ayudar mucho más. Bueno, pónganme cuidado. Ya con estos dos ingredientes lo que vamos a hacer es que yo voy a apagar mi estufa. Aquí es súper importante este paso. Esto más o menos lo vamos a dejar hervir unos dos o tres minutos. Yo ya lo apagué. Aquí lo que voy a hacer yo, en este momento, es que vamos a ponerlo, vamos a apagarlo acá dos segunditos. Mientras, con cuidado con el cable, usted va a venir por acá y, en este caso, le va a poner las ramitas del romero, ¿ok? ¿Qué pasa? Este paso es súper importante que ustedes lo tengan claro. Ustedes no van a hervir el romero en el agua. ¿Por qué? Porque al hervir el romero, ustedes van a perder las propiedades. Lo que vamos a hervir son los otros dos ingredientes, unos dos o tres minutos, así como yo ya hice. Y miren, facilito. Venga por acá, José, porque esto está muy grande. Lo vamos a cortar. Y ustedes se van a ayudar y, miren, van a poner las hojitas del romero. Cuéntame, José, si alguien tiene alguna pregunta que está diciendo la gente. Sí, mira, Constanza Chávez, desde Texas, dice que tiene canela en polvo, que sí también funciona. Ok, Constanza, gracias, Constanza, desde Texas. Oiga, háganme saber desde qué parte de Estados Unidos ustedes se están conectando o desde qué parte del mundo se están conectando, porque es importante para mí saber qué recetas les puedo hacer dependiendo de dónde estén para los ingredientes. Mi corazón, por acá tengo la canela en polvo y también les sirve, pero como les estaba diciendo, yo les aconsejo a ustedes que la usen en rama. A mí realmente me gusta más así, en varita o en rama, porque me parece que suelta más sus propiedades. Si lo van a hacer con la canela en polvo, la cantidad que ustedes le van a poner para el litro es una cuchara de canela en polvo. Ok, luego de esto es importante que ustedes sepan que, mira, José, por acá mostraré a la gente, esto ya no está hirviendo. Ok, ustedes vieron que ya la apagamos. La idea es que luego de apagado esto, ustedes lo van a tapar. Y ojo, importante que no se les olvide. Esto lo van a dejar reposar por 24 horas. Así que comparta este video en este momento para que después no se le olvide cómo es que es el proceso y después usted lo haga y no se acuerde que tiene que dejarlo reposar por 24 horas. Usted no se lo va a poner inmediatamente ni lo va a utilizar inmediatamente. Espérenme un segundito por acá con los cables. Luego de esto, miren por acá, yo el día de ayer, preveyendo todo esto, yo hice mi agua de romero. Ok, aquí la tengo hecha desde ayer, la puse a hervir. Esta agua ya tiene 24 horas con todos los ingredientes potencializándose. Y lo que van a hacer ustedes es que luego de eso, miren por acá, la van a colar para que no se vaya el jengibre ni se vaya nada. Si ven por aquí. Y luego de esto, yo generalmente uso un tarrito como este, que este tarrito está viejito porque es el que siempre utilizo para mis engurjes, para poner mis agüitas para el cabello. Y usted lo va a traspasar. Usted búsquese una pompita, búsquese un spray, porque esto es lo que usted se va a poner. Ya le voy a decir cómo, ya le voy a decir por cuánto tiempo va a usar este tratamiento y cada cuánto también lo va a usar. Cuéntame, José, ¿qué está diciendo la gente? Bueno, Ruth pregunta, ¿qué más te haces en el cabello que lo tienes hermoso? Ruth, gracias. Pues chicos y chicas, la verdad es que yo tengo un montón de recetas caseras, recetas que me ayudan para el brillo. Esto es divino porque esto con los días, como es reforzado, como tiene jengibre, el jengibre les va a ayudar a dar brillo. Yo me hago mascarillas para nutrir, mascarillas para hidratar. Ustedes vayan y miren en mi álbum de remedios para el cabello, de mascarillas para el cabello y, mejor dicho, se van a enloquecer de felicidad a ver todas las mascarillas que yo tengo. Venga por acá mi camarógrafo que les voy a empezar a mostrar cómo es que se lo van a poner, cuál es la manera de hacerse el masaje, porque es importante que ustedes sepan que cuando ustedes se hacen tratamientos, bien sea para la cara o bien sea para el cabello, a nosotros no nos enseñan que hay que activar las células, bien sea de la piel cuando nos ponemos una mascarilla o en este caso del cuero cabelludo cuando nos ponemos algún tónico como este. Entonces, miren lo que vamos a hacer por aquí. A ver, yo lo que voy a hacer es que me voy a abrir parte de mi cabello, así usted lo va a hacer y usted lo que va a hacer es que, a ver, que no me vaya, ok, en el cuero cabelludo usted se va a empezar a aplicar así y usted se va a dar unos masajes con la yema de los dedos, ¿sí ven ustedes? Esta es la manera, usted se va a agarrar su cabellito y se va a abrir así, ¿cómo se llama esto? Surcos, ¿cómo le dicen? Sí, como surquitos, así, linecitas, para que se le humecte todo el cabello. Usted lo va a hacer así por delante, digamos que ya lo tengo todo por delante y ahora, importantísimo que no hace la gente, usted se lo va a mandar para adelante y también hay que ponerlo en la parte de atrás del cabello, de esta manera, ya les voy a mostrar, porque la gente se pone adelante, se pone las mascarillas y se pone las cosas, pero no se las pone en la parte trasera y, hombre, todo el cuero cabelludo necesita el tratamiento. Listo, luego de esto, digamos que usted ya se lo puso ahí, usted ya se humedeció todo su cuero cabelludo y usted se va a dar unos masajitos así, con su yema de los dedos, entre, no muy suave, no muy duro, pero tiene que hacerse presión para que abran los folículos pilosos. Luego de esto, les voy a decir, vamos por allá atrás y les voy a contar, espérenme por ahí, les voy a ir contando cada cuánto se lo tienen que poner, ¿ok? Ustedes se lo van a poner, espérenme por acá, ustedes se lo van a poner, yo lo hago tres veces por semana, a mí me funciona tres veces por semana y que cada cuánto lo hago, miren, la verdad es que yo hago esta, esa jarra o ese litro y hasta que se me acabe, vale, importantísimo que ustedes sepan, espérenme un segundo, importantísimo que ustedes sepan, este líquido, este tónico no se daña, esto no se pone agrio, no se pone malo, ahora bien, si usted está en un clima muy caliente, lo mejor es que usted lo ponga en la nevera, pero en mi caso yo les digo que a mí, hasta que se me acaba y no tengo ningún inconveniente. Otra cosa súper importante, José, cuéntame, ¿hay alguna pregunta por ahí? Juana Gómez dice que es colombiana y está en Charlotte y que te ve siempre. ¡Juanita! Y pregunta que ella tiene el cabello claro que si se lo puede aplicar. Juana, gracias por esa pregunta. Mis amores, las personas de cabello claro, este remedio no es apto, a menos que quieran ustedes que les vaya cambiando el tono y se los vaya poniendo un poquitico más oscuro. ¿Qué pasa? La combinación entre el romero y la canela, lo que hace al ponerlo, es que él va empezando como a poner el cabello oscuro, entonces no es que se lo vaya a tinturar, de ninguna manera. Lo que pasa es que no es apto para cabellos claros. Si usted tiene el cabello color chocolate, un brown, un cafecito, es ideal, pero si usted tiene el cabello muy claro, es preferible que no, yo les voy a traer otra receta en vivo, así para que ustedes sepan el paso a paso de cómo hacer otro tónico para personas que tienen el cabello claro. Chicas, importante que hay muchas de ustedes que me escriben diciendo que ustedes se ponen este producto, que se lo ponen en la noche y que se van a dormir. Por favor, esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Uno nunca se pone nada en el cabello en la noche que quede húmedo y te vas a dormir. ¿Por qué? Porque resulta que la humedad que queda en el cuero cabelludo y en el cabello con el pasar de los días te va a ocasionar hongos, te va a ocasionar humedad. Entonces, en vez de mejorar tu cabello, va a haber un hongo que te va a tumbar el cabello, te va a dar resequedad, te va a dar caspa, entonces no lo hagan. Solución, si usted no tiene tiempo en el día para aplicárselo, yo me lo aplico generalmente en el día, me hago el masajito, me lo dejo una hora o si puedo dos, eso no tiene ningún problema después de eso, yo me lo lavo común y corriente con champú y si usted se lo quiere aplicar de noche, la solución que le tengo es, adivinen cuál, la siguiente, usted va a tomar su blower o su secador de cabello, usted se lo aplicó como hice yo y usted muy facilito, se va a secar el cabello súper bien. Cuando usted tenga el cabello seco, usted se puede ir a dormir tranquila sin ningún inconveniente hasta el siguiente día, pero por favor, no, vuelvo y le repito, no se apliquen ningún tratamiento en el cabello y que se vayan ustedes a dormir con el cuero cabelludo húmedo. Cuéntame, José, qué está diciendo la gente. Oye, María Elena, y preguntan que si nosotros los hombres podemos aplicarlo. Oh, por Dios, claro que sí, de hecho, les cuento que tengo varios amigos que se han aplicado el tónico del romero y me llaman y me cuentan que les va súper bien. Claro que sí, José, se lo pueden aplicar sin ningún problema, aparte de que les ayuda a detener la caída del cabello y que les ayuda a que el cabello se les engruece o engrose, ¿cómo se dice? Las dos formas se puede decir, se les engrose el cabello tanto a mujeres como a hombres. También este tónico por sus ingredientes les ayuda cuando hay algunas personas que tienen unos hongos en la cabeza que les da como una resequedad de una especie de caspa, también les ayuda a eliminarla. Así que, mis amores, si ustedes me quieren ayudar en este momento y les gustó mi receta, por favor, compártanla en este momento. Y creo que, José, ¿hay ahora alguna otra pregunta? Sí, Margaret desde Tijuana. Ella pregunta qué otras recetas pueden y cómo las pueden ver en tu cabello. Margaret, gracias por esa pregunta tan importante. Mira, tengo recetas para la caída del cabello, para poner lindo el cabello, tengo recetas de cocina, tengo mascarillas espectaculares, tengo todas las recetas que pueden ayudar a las personas con elementos naturales. ¿Cómo las ves? Muy sencillo, vas a mi página marielenasuarez40, bien sea en Facebook o en Instagram, vas y buscas en los archivos en Facebook, tengo mis álbumes con todos los, con todos los videos. Mis amores, eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar un día más conectados, espero verlos pronto. La próxima semana, pónganse ahí con mucho cuidado porque vamos a traer otra receta casera para algo que nos ayude, que nos beneficie. Vamos a pensar que en live, en vivo, para que ustedes puedan ver el paso a paso. Los quiero muchísimo, cuídense y nos vemos pronto. Chao, chao.